Hola como están gente, bienvenidos a un nuevo video de 7thily Sins Grand Cross Este video va a ser uno muy corto y conciso pero muy importante de hablar Sobre todo para personas que sean nuevos jugadores que se hayan unido hace muy poco a Grand Cross Y también para jugadores que sean antiguos y ya tengan más noción Y hasta también algunos equipos armados como ven en la miniatura y en el título Vamos a hablar sobre que personajes tu deberías hacer equipo UR Y como deberíamos invertir correctamente estas piedras de inscripción de equipo Ya que son un poco complicadas de conseguir en la cueva de entrenamiento No por el hecho de que sea imposible pasar esta cueva sino que toma tiempo para que se recargue Y eso te limita a tus recursos cuando puedes usar en un periodo de tiempo Entonces hay que saber utilizarlo de manera correcta para aprovecharse al máximo Vamos acá con Merlin a hablar y a ver todos los héroes que se pueden hacer equipo UR Como van a ver hay muchísimos y hasta acá yo tengo algunos bloqueados porque son personajes que no tengo en mi cuenta Pero hay demasiados y quiero hablar de los principales que valen totalmente la pena El que resalta demasiado porque tiene muchísimas versiones en el juego Porque van a seguir sacando más versiones del juego y sobre todo porque va a llegar una En prácticamente una semana que es lo que yo especulo es Meliodas Meliodas debería ser uno de los primeros personajes que tu deberías hacer UR Sobre todo porque es el personaje principal y van a ir sacando aún más versiones de las que ya tiene Que tiene un montón, tiene los Demon Meliodas Este UR sirve para todos los personajes que son llamados Meliodas Entonces sirve para Demon Meliodas, sirve para el Lost Bane, sirve para el modo asalto que va a salir Sirve para el SR, el capitán de la taberna, sirve para este también, para todos Van a seguir sacando muchas versiones de este Y como él es full ofensivo lo que yo te recomiendo es que le vayas haciendo UR de ataque y defensa o ataque y daño crítico Estas son dos opciones que yo las veo muy rentables He visto que muchas personas utilizan vida y defensa casi para todos sus personajes Para Meliodas también y todo eso Y yo creo que esto está bien y sale muy a cuenta si es que eres una persona ballena que compite en el top 100 Pero no solamente competir en el top 100 y tratar de llegar a un buen montaje Sino top 100 pero apuntando a estar en el top 5 del juego, top 1, top 3, algo así Algo donde esa diferencia de CC que te da la vida realmente te podría dar la victoria en una partida Pero si no, si tú solamente juegas PvP y te llegas al top 100 también Pero te diviertes nada más, no vas a nada tan serio Obviamente quieres ganar, quieres tener un muy buen equipo Pero no es que inviertes pues miles de dólares en el juego para estar en el top 1 Que es lo que esas personas hacen Yo te recomiendo que le hagas ataque Ataque y defensa o ataque y daño crítico depende mucho de tus gustos Otro personaje muy importante que también es parte de los 7 Delicins Gouter Gouter hasta ahorita ha sido un personaje que ha roto el juego dos veces Porque con sus dos dobles salidas que tuvo Que fue cuando salió el Gouter rojo Y ahora último el Gouter verde Por el hecho de que tiene esta carta de ranqueo Aumenta los rangos de habilidades que está rotísima Va a servir para todo, no solo para PvP Sirve para absolutamente todo tipo de contenido del juego Porque es muy versátil, es el uso de esa carta Nunca viene mal tenerla en la mano y poder mejorar tus cartas a nivel 3 de una manera fácil Recomiendo mucho que usen equipo de vida y defensa Que es lo que yo le hice a este Gouter Porque lo que quieres es que como el support no haga principalmente daño Es cierto que puede pegar muy fuerte Pero quieres que sobrevive en el campo lo más posible En PvP y en PvE Entonces Gouter, Meliodas son las dos principales opciones Donde puedes hacerle UR y no te vas a arrepentir nunca Yo lo tengo con vida y defensa Es cierto que pueden salir nuevas versiones de Gouter Y tal vez sean más ofensivos Pero hasta el momento para que tú utilices el verde o el rojo Vida y defensa te va a ir muy muy bien Otro personaje va a también ser de los Seven Delicines Y vamos a hablar de Escanor Escanor yo lo tengo armado con ataque y defensa Porque le hice a este UR apenas salió el Escanor verde Hace meses de meses Y es verdad que ataque y daño crítico también funciona muy bien He visto como pega con eso y se nota la diferencia en el daño Así que si tú lo tienes con ataque y defensa o ataque y daño crítico O no sabes cuál hacerle Estas dos opciones son muy rentables Déjame decirte que yo uso ataque y defensa y está bastante bien Pero ataque y daño crítico contra otros personajes rojos Tal vez podría derrotarlos de un solo ataque y todo eso Muy importante tenerlo porque él es full ofensivo Por eso recomiendo sobre todo que si no estás decidido aún en defensa o daño crítico Sobre todo hacerle 4 de ataque No te va a venir nunca nada mal Van a seguir sacando más versiones de Escanor Aún falta la azul del Escanor normal Pueden sacar otro de Awan Y otras versiones futuras que podrían salir Que yo creo que van a salir No quiero hablar mucho más porque tampoco es que quiero hacer spoilers ni nada Y esos son los tres principales de los 7 Delicings Que yo creo que deberían sí o sí tener UR Y tú deberías estar armando su equipo para tu cuenta Para potenciarla y aprovecharlo al máximo Luego de esto podemos estar hablando de Diane Que ahorita mismo está bastante fuerte en el meta Ella es un personaje meta y totalmente valioso Yo lo tengo con vida y defensa Es cierto que si específicamente solo quieres enfocarte en la Diane chiquita verde Full defensa también te va a ir muy bien Pero vida y defensa lo hago para poder utilizar también este equipo en las otras Diane En las gigantes y en alguna futura que pueda salir, quién sabe Luego de esto, esto ya no es tanto prioridad Pero hablo un poco más de esto Porque sobre todo los 7 Delicings son los que van a tener siempre más versiones De sus personajes dentro del juego En comparación de los mandamientos Merlin también es un muy buen personaje Yo lo tengo con vida y defensa Vale totalmente la pena por esta verde Pero va a salir una Merlin chiquita La Merlin Loli La versión real de ella Y ella es más full ofensivo Entonces ahí ya depende mucho de si vas a lanzar por ella Si la vas a tener o no Qué equipo de UR tú te decides para hacerle Y no tener que hacer doble equipo de UR para un personaje Que sí puede ser posible Porque puedes tener muchísimas piedras Pero para nuevos jugadores no es tan fácil Porque te toma tiempo conseguir estas piedras de mejora a UR Van aún no recomiendo que hagan UR Porque los Van que hay en el juego todavía son Dejan mucho que desear Realmente son Me fastidia un poco porque es un personaje Personajazo Que a todo el mundo le encanta Pero no le han hecho la justicia que merece Así que esperemos algún momento cuando salga Van del inframundo Del purgatorio ¿Cómo lo harán? No recomiendo ahorita que le hagan Porque no sé si ese Van que podría salir sería full ofensivo O sería más support Si le funcionaría ataque y defensa Ataque de daño crítico O vida y defensa Entonces mejor todavía a Van no le hagan De todos los EVENTELYSIMS A Van no le hagan equipo UR Y ahora sí pasando a personajes que estén fuera de los pecados Principalmente que sí o sí debe tener UR para tu equipo Derieri Mandamiento que sí o sí debe tener equipo UR Yo lo estoy armando recién Porque me faltaban conseguir piezas de equipo Como ven acá Y lo estoy haciendo con daño crítico Y podría ser daño crítico ataque O full daño crítico Ya depende mucho de tus gustos Pero los dos van bastante bien obviamente Y depende del equipo que tengas Pero Derieri sí o sí UR Te va a servir para un montón de contenido PVE Quién sabe para PVP en algún momento También te podría servir o no Si es que estás en bajos rangos Sí te sirve muchísimo Cuando ya estás jugando con gente meta en campeón Ya no tanto Pero en PVE En demasiado contenido Desde que salió hasta ahorita Y hasta un futuro va a seguir sirviendo Por la cantidad de daño que puede lograr hacer con su ultimate Entonces Derieri sí o sí que le dan equipo UR Luego hablando ya más allá de otros personajes Que también son muy buenos que le dan equipo UR Pero ya vienen después de todo lo que he hablado anteriormente Lilia Sí o sí hace el UR muy buen support Que te va a servir en muchísimo contenido Lo tengo con vida y defensa Es lo que yo recomiendo Es cierto que puede pegar más Y si lo tienes con ataque Su carta de curación va a curar más Porque se basa en el ataque Pero ella es un support Entonces queremos que sobrevive en el campo Vida y defensa es lo que yo creo Es mejor para equiparla Luego está Elizabeth Elizabeth tiene muchísimas formas diferentes en el juego Como van a ver Y por eso también vale muchísimo la pena Obviamente principalmente lo estás haciendo por esta Elizabeth diosa Si no, no le harías UR creo yo Pero también este mismo UR que le hagas a ella de vida y defensa Que es lo que yo tengo También puedes probar otro si quieres Pero es lo que yo recomiendo Va a funcionar muy bien cuando quieres usar en Guild Wars No sea este Elizabeth verde O quieres usar esta de acá O hasta la roja en la banca Para que te vaya cubriendo con su pasiva Entonces un muy buen personaje Que tiene varias versiones en el juego Luego de esto Mandamientos Hablemos de mandamientos ¿Cuáles yo recomiendo? Esto ya depende mucho De qué equipo te armes tú en PvP Sobre todo Porque si es verdad que Quieres aprovechar primero Tener bien armado un equipo en PvP Y ya también ese equipo UR te sirva para contenido PvE Sobre todo con los mandamientos Droll es una muy buena opción Estarosa muy buena opción Y Celdris también Si quieres enfocarte solo en este Celdris rojo Hazlo más support Porque el quita orbes Su pasiva ayuda mucho a gustear a otros mandamientos Entonces quieres que sobrevive en el campo También podría hacerlo con full daño Pero yo lo voy a hacer el mío con más defensivo Vida y defensa Estarosa también hay dos opciones Vida y defensa o ataque y defensa Los dos van muy bien Depende mucho de tu estilo de juego Depende mucho si no te hace falta más CC Tal vez en PvP Porque como sabrán La vida es lo que da más CC en el juego Y drole también Este de acá sobre todo full PvP Entonces sirve muy bien para el equipo de Meliodas Asalto Que está por llegar Si tú quieres armar ese equipo No dudes en hacerle UR a este drole Por último hablando de un personaje que yo también tengo Con UR Y es mi preferencia Yo creo que si lo valen Pero no es prioridad Eso si lo quiero recargar Kyo Rugal Mai le quiero armar No le he hecho todavía Pero creo que está bastante fuerte Es muy divertido Roxy Easting Y eso sobre todo Deadbeats también lo tengo con UR Pero no lo veo tan primordial Depende de tu estilo de juego A mi me encanta su pasiva Me ayuda muchísimo Entonces yo lo tengo Pero Lo estoy diciendo ahorita al final del video Como recomendaciones extra Para que no me digan Oye tú tienes ese con UR ¿Por qué nunca hablaste de eso? No si si Pero es más ya una preferencia mía Primero me enfoqué en hacerle UR A los personajes que hablé anteriormente A Valenti También planeo hacerle UR Cuando salga la nueva versión de Valenti MK2 Así que esa está muy fuerte Y hablemos un poco de los personajes que yo no tengo Que serían Sariel Taromiel Ludociel Y bueno los que ven acá Pero de todos los que están acá Esos son los que resaltan Los arcángeles Si tú tienes a Ludociel Y lo vas a poder utilizar en PVP Para que se active su pasiva Obviamente Vida y defensa creo que va a ser lo mejor Para asegurarte de que se active casi siempre Y si vale la pena totalmente UR Si tú no lo tienes 6 de 6 No tienes todos sus skins Y todo eso No le hagas UR Porque no vas a aprovechar el máximo No lo vas a poder utilizar Como tal vez has visto en videos De otros creadores de contenido Entonces Ese es mi consejo Sobre todo con Ludociel Es un personaje muy especial Porque es bastante caro de armar Taromiel y Sariel Si vale la pena los dos Que le hagas UR Prioridad muy alta La verdad He debido decirlo al inicio del video Tal vez con los pecados Pero Sariel es un personaje Rotísimo Rotísimo Te va a hacer muchísimo daño Todo Recomiendo Crítico Y ataque O ataque y defensa Pero creo que con él va mejor Obviamente Ataque y daño crítico Taromiel Full defensa No hay otra opción Porque su pasiva es Dependiente de la defensa Que tiene él Así que Full defensa para él Entonces De los tres arcángeles Si o si Que valen totalmente la pena Y debería ser muy buenos Yo no lo dije antes Porque obviamente No los tengo Y lo olvidé Pero Sariel y Taromiel Si Ludociel es muy dependiente De lo que lo puedas armar Bueno Con esto estaría concluyendo el video Para cerrarlo En general Háganle UR A los Seven Delicine Sobre todo A Escanor A Meliodas A Gouter A Merlin Y a Dianne Tal vez Pero en ese orden Si Principalmente Escanor Meliodas Y Gouter Luego de eso Ya tú vas cogiendo Que tanto usas a Dianne Tal vez si no la usas No le hagas obviamente Y Merlin Si vas a lanzar por la Merlin nueva Pues espérate a que salga Para Over Mándole un equipo Que sea más ofensivo Luego de los mandamientos De Dieri Si o si Si o si De Dieri Pero hay otras opciones Como Zeldris Estarosa Como ya lo he explicado ¿No? Drole también Y de los Arcángeles Si o si Primordiales La Elizabeth Diosa El Sariel Y el Tarmiel Están rotísimos Están muy fuertes Y Ludociel Es dependiente Mucho De que si puedes Llegar a armarlo Para aprovechar su pasiva O no Si no lo vas a llegar A aprovechar al máximo No te lo recomiendo Y espero que este video Te haya ayudado Déjame en los comentarios Que opiniones tienen Que recomendaciones Tienen Y voy a estar leyéndolos Obviamente Y sobre todo Para ayudarnos Entre nosotros Como una comunidad Ayudar a personas Que recién hayan empezado El juego Nuevos jugadores O también Si es que aún Estás tal vez En una posición Como la mía Que tengo varias piedras Ahorradas Y no sabes a quién Hacerle UR Este video Es para ti Así que Nos vemos en un próximo video Cuídate mucho Chau 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 Gracias.